Música 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 No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito agonado, él llevaba al pecho herido, ya casi para verás. Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un año, y al cantar de mi guitarra, canto alegre te guapando, porque la vida te acaba, y quiero morir cantando como muere la guitarra. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la!